La Merced es por eso que es lo que no nos puede representar, pero si de todas maneras mi persona ha estado viniendo a atender los casos y las garantías necesarias que se me solicitan. A nivel de la provincia de Eja solamente falta la Merced, siendo la más grande, justamente la preocupación de la licenciada Manuela Méndez Rojas, la prefecta, quien está gestionando para que puedan ya de una vez designar a la autoridad política. Posiblemente en esta semana que viene ya se esté dando. ¿Es necesario porque estamos a corte de unas elecciones? ¿Por qué las elecciones necesitan la presencia de la autoridad política? Sí, es bien cierto, pero de todas maneras mi persona está atendiendo las necesidades o los problemas que existen a nivel del distrito de la Merced. ¿Qué tal es eso? Bueno, yo como autoridad política no me permita yo hacer algunas observaciones o hablar en vez de un candidato. Eso no es mi función, pero sí, como le digo, nosotros estamos preocupados del día 2 de octubre que se van a llevar a cabo las elecciones y estamos haciendo las prevenciones del caso y las coordinaciones con la prefecta para determinar algunas acciones a cumplir como nuestra función nos permite. ¿Cómo está siendo usted con los programas sociales? ¿Está vigilando? ¿Está supervisando? Sí, bien los programas sociales vienen siendo fiscalizados por la autoridad política, en este caso mi persona, que en el programa Juntos, Pension 65, Cali Warma, las Ollas Comunes, los comedores populares estamos en esa fiscalización y más aún atendiendo a las necesidades que tiene cada uno de estos programas.